Pirata Morgan, parecía que la victoria era suya y un pequeño descuido dio atrás de este resultado. Claro que sí, era una lucha fácil para los piratas, pero toda la gente está viendo que me está fauleando el hijo de Black Warrior, ya estando rendido, y eso no se le hace a un hombre. A ese muchacho le hace falta un correctivo y sabes quién se lo va a dar, mi hijo, porque mi hijo es mucho más luchador que ese chamaco y lo va a meter en cintura, ¿verdad, hijo? Por supuesto, porque mi padre me ha enseñado a ser el mejor luchador que ha dado en lo completo. Aquí estamos para darle en su madre a ese cabrón, Junior, aquí está el mejor de los juniors y el mejor luchador completo, perro sarnoso. Recuerda que te voy a ir a partir a tu madre, cabrón. Una revancha a lo que exige la afición. Claro que sí, eso no se queda así. Tú sabes que los que se meten con los piratas salen con la cola entre las patas y ya se lo hemos demostrado a varia gente aquí que hemos dejado pelones y sin campeonatos. Y los guardios no van a ser de excepción. Los guardios tienen que pagar por esto. Este triunfo que se están llevando no les sirve de nada porque a mí me necesitan ganar en medio del ring. Muchas gracias, profesor.